No quiero niños en mi boda Influencer desata polémica al no querer alcohol, ni teléfonos, ni niños No quiero niños en mi boda No sé si quiero tener alcohol en mi boda No quiero celulares en mi boda La controversia ha explotado Una famosa influencer llamada Sol Carlos Reveló que no quería alcohol en su boda Diciendo que ni ella ni su novio toman alcohol Y que ha visto como las fiestas se han salido de control por gente alcoholizada Es así que estaba pensando seriamente en no dar alcohol en su celebración Y que en cambio con ese dinero comprar algo que todos los invitados puedan disfrutar Porque así como ella hay gente que no toma alcohol No sé si quiero tener alcohol en mi boda Para los que no saben, yo no tomo alcohol Increíblemente por ese comentario, las redes explotaron Hubo gente que la llamó aburrida, aguada, que no piensa en los demás Y si alguien los invita a una boda y no hay alcohol, se irían de inmediato Pero hubo muchas personas que dijeron ¿Qué tiene? Es su fiesta y puede hacer lo que quiere Y si ella no quiere dar alcohol, pues que no quiera ir, pues que no vaya Pero ese video solo fue el principio Porque después subió otro video diciendo que no quería niños en su boda Esto por dos razones La primera, porque luego los niños andan corriendo Jalándole el vestido a la novia Se caen, se lastiman, gritan, en fin Pero porque también ella recordaba Que cuando era niña, se aburría muchísimo estando en bodas Que terminaba acostada en sillas, toda incómoda Y que no eran tan buenos recuerdos Es así que por el bien de la fiesta Y por el bien de los niños Lo mejor era que no hubiera niños en su boda Aunque todavía lo estaba pensando Porque se podría contratar una niñera Y tener un área especial para los niños No quiero niños en mi boda He ido a varias bodas donde los niños destruyen el vestido de la novia Decoraciones y los padres no hacen nada Yo de chiquita odiaba ir a las bodas Obviamente, otra vez explotó la polémica Porque algunos comentaron que no podían ir sin sus hijos Ya sea porque no tenían con quién dejarlos O porque son familia Y ellos iban con la familia completa a una fiesta Además, que a diferencia de lo que le había pasado a Sol Carlos Ellos sí tenían buenos recuerdos de haber asistido a una boda Y que hay niños que sí se saben comportar Pero otros comentaron Es la fiesta de Sol Carlos Ella puede hacer lo que quiere Y si dicen no niños Hay de dos Los invitados pueden ir y no llevar a sus hijos O simplemente agradecer y no asistir Pero Sol Carlos no terminó ahí Y es que luego comentó Que tampoco quería teléfonos Ella explicó la razón Diciendo que a veces los invitados Estaban más distraídos que tomar fotos y videos Que viendo la celebración Sobre todo la ceremonia Que ella había platicado con fotógrafos profesionales Y estos Habían comentado que Luego las fotos no salen bonitas Porque se ve la gente con sus teléfonos Todo el tiempo Y que no solo eso A veces se meten en la imagen para grabar fotos y videos Es por eso que Sol León lo que estaba comentando Es que por lo menos para la ceremonia No para toda la fiesta Sino solo para la ceremonia Quería contratar a fotógrafos Y camarógrafos profesionales Y tomar muchas fotos y videos Y luego compartirle todo esto a sus invitados Pero que los invitados tuvieran prohibido sacar sus teléfonos Eso sí, que después Podían grabar lo que quisieran ya en la fiesta No quiero celulares en mi boda ¡Ay, se enojó! ¿A cuántas bodas hemos ido que cuando entra la novia Todos sacamos el celular? Vivimos el momento detrás de una pantalla En vez de verlo con nuestros propios ojos Otra vez la gente explotó Y decía ¿Por qué te molesta tanto? ¿Y por qué quieres prohibir tantas cosas en la fiesta? Y que incluso cada vez se vuelve más prohibitiva Y que va a terminar prohibiendo a los invitados Hasta moverse Pero otros salieron a defenderla Y dijeron Por último Es su fiesta A ver, te voy a ser bastante honesta Y te voy a dar mi opinión en este caso En primer lugar Yo no tomo alcohol Y si hay una fiesta que no tiene alcohol Por mí, me da mucho gusto Tristemente he visto cosas muy feas De gente que se pasa de alcohol Y me da mucha pena Si alguien no se puede divertir sin alcohol Si quiere tomar alcohol Que vaya a otra parte Y si de plano no quiere ir a la fiesta Porque no hay alcohol Que no vaya Y no solo eso También que respete Y que no lleve a escondidas alcohol a la fiesta Mejor que no vaya Además el alcohol es muy caro Y digo Eres invitado En tu fiesta Si quieres dar alcohol Dalo Pero si alguien no quiere Respetalo En el caso de los niños Entiendo que su fiesta Y como cualquier persona Puede poner las reglas que quiere Pero también entiendo Que los invitados Pueden decir sí o no Yo tengo una hija Y a mi hija le encantan las bodas Eso sí Mi hija no es tan pequeñita Y también entiendo Que hay padres Que por alguna razón Quieren llevar a sus hijos a la fiesta Ya sea porque no tienen Quien los cuide O ya sea porque Quieren ir en familia Es así que Creo que Sol tiene todo el derecho A decir Sí, así quiero mi fiesta Y no solo ella cual quiere Pero también Cada quien tiene la decisión De decir voy o no voy He visto fiestas que prohíben niños Y solo permiten A los niños de la familia Muy, muy, muy cercana Por ejemplo los sobrinos Ahora bien Por último Lo de los teléfonos Se me hace muy interesante Porque no solo en las bodas Sino también ya en conciertos masivos Los artistas han dicho No quiero teléfonos Y es que sí A veces por estar grabando Un evento Ya no pones atención Y no solo eso Hay gente que Puede estar jugando Viendo mensajes En fin Es así que sería genial Que mínimo en cierta parte De la celebración Los teléfonos se guarden En cierta zona Y después se le entran los invitados Para que puedan ocuparlo como deseen En lo personal Yo disfruto más una fiesta Cuando no tengo el teléfono pegado Creo que el teléfono También nos ha robado la vida Tras todo lo anterior Llego a una conclusión Sol Carlos Y no solo ella Sino todos Pueden hacer la fiesta que quieran Con las reglas que quieren Pero también los invitados Tienen el derecho a decir No gracias No voy a tu fiesta Ahora dime ¿Tú qué piensas?